Integrantes de la caravana migrante fueron asaltados la noche de lunes cuando intentaban comprar víveres en la colonia Hacienda de la Flor, al oriente de Hermosillo. Jaime Aroldo García Flores, de origen salvadoreño, precisó que alrededor de las 23 horas iba acompañado de dos personas cuando fueron interceptados por tres jóvenes de aspecto que los amenazaron con arma blanca para despojarlos de 300 pesos en efectivo. Por otra parte, un total de siete personas más se sumaron a la huelga de hambre que realizan los integrantes de la caravana migrante por fuera del Instituto Nacional de Migración en el Vado del Río. Irineo Mujica, director de organización Pueblo Sin Frontera, puntualizó que a la fecha hay 22 personas en abstención de ingesta de alimento sólido para agilizar a las autoridades en la entrega de visas de trabajo. Señaló que, a pesar de que hasta el momento no han sido recibidos por el delegado del Instituto Nacional de Migración, ya se hizo entrega de 18 permisos de trabajo y permanencia legal en México para sumar alrededor de 60 visas. El candidato de la coalición Todos por México a la presidencia de la República, José Antonio Meade, sostuvo esta mañana en redes sociales que su compromiso con la educación va en serio. Meade delineó su estrategia en la materia y ofreció la deducibilidad fiscal en colegiaturas de educación superior, pasar de 25.000 a 100.000 escuelas de tiempo completo y con presupuesto propio para evitar cuotas voluntarias de los padres de familia. El candidato presidencial participó este martes en el Foro 10 por la Educación, donde refrendó la importancia de que niños y jóvenes en México cuenten con formación académica de excelencia, que no esté subordinada a intereses electorales ni políticos. Concesionar el nuevo Aeropuerto Internacional de México, como propuso ayer el candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, es posible tanto jurídica como financieramente, dijo este martes el director general del Grupo Aeropuertuario de la Ciudad de México, Federico Patiño. Sin duda podría concesionarse el nuevo aeropuerto porque es posible desde el punto de vista jurídico y financiero, pero es una decisión que tiene el gobierno en sus manos. Lo que sí se requiere es un operador profesional porque es un proyecto muy grande y ambicioso, dijo tras ser cuestionado al finalizar el XVI Foro Nacional de Turismo 2018, que se celebra en la Ciudad de México. Patiño dijo que no todos los proyectos se pueden confeccionar, pero este sí, y recordó que se privatizaron los grupos aeropuertuarios OMA, GAP y ASUR en 1998, por lo que expuso que en caso de una concesión, quien se llevaría el rendimiento sobre el capital invertido sería el concesionario. Esto, la concesión, es una decisión política pública. Puede ser una alternativa porque es un proyecto viable y rentable que genera su propia fuente de pago y por lo tanto sí es un proyecto que se puede concesionar, explicó el funcionario.